Por favor, quiero volver a tener valor para volver a ocupar mi lugar. Quiero ser el rey de la selva. Soy un león cobarde que tiene miedo sin cesar, dejar vivo mi valor y no lo puedo encontrar. La noche de oscuridad y los duelos al llover me dan miedo sin parar. Soy un rey de todo esto aquí, pero pronto lo perdí. Quisiera recuperar mi puesto, ya lo decidí. Coraz y mal no tendré, para otra vez el rey. Quiero que la selva mía vuelva a ser. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Volveré a ser rey, la selva será mi reino toda la vida. Serás fuerte, conquista, fuerte, tendrás coraje y valor por siempre. Volveré a ser rey, la selva será mi reino toda la vida. Serás un león valiente, muy diferente, que no es común y corriente. Volveré a ser rey. Opa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!